Con la botella en mano, yeah, mirando borrachito las fotos de aquella vez Solo Chismes te presenta El problema que enfrenta Cristian Oval tras la cancelación de conciertos Muy buenas a todos, mi nombre es Carto El cantante de música regional mexicana Cristian Oval Está señalado en Chihuahua y en Colombia O sus recientes desplantes con los escenarios Ya que de manera unilateral Ha cancelado distintas presentaciones en los últimos tiempos Sin embargo ahora lo tiene en el ojo del huracán Por no respetar a su público y desde luego Los convenios escritos por lo que ahora está señalado por incumplimiento de contrato Pero todo parece indicar que el cargo por él Que se está cruzando es todavía más grave de lo que puede parecer de primera instancia Así es, el cantante mexicano y de mariacheño Y su equipo de trabajo para intendente Habrán incurrido en un delito señalado como fraude Ya que de acuerdo a los abogados de los empresarios Que señalan estos delitos Su equipo y el famoso cantante de mariacheño son culpables El cantante y su equipo recibirían un adelanto Por las presentaciones que finalmente no se llevaron a cabo Y ahora se está exigiendo que pague por el incumplimiento Y además por fraude De acuerdo con un abogado del empresario chihuahuense Joel Aragón Adverte que aunque el daño se suplente no solo es por incumplimiento de contrato Sino también por un delito bastante grave Siendo este el fraude Tú no puedes unilateralmente quedarte con un anticipo Y no presentarte Se te contrató para ofrecer un servicio y un espectáculo Se pagó el precio Se pactó Se dio el anticipo y se fijaron las fechas Dejó el abogado respecto a la acusación en contra del afamado cantante y compositor Y ya no somos ni seremos En respuesta de esto La oficina de representación del cantante señaló que los señalamientos son totalmente infundados Ya que desconocen haber recibido tal anticipo Además señalaron que se le avisó con el empresario Con bastante tiempo de sobra Para que pudiera cancelar el evento Y aminorar los daños económicos por dicha cancelación Por su parte el abogado del empresario advirtió que Sí se supo sobre la cancelación Pero la misma llegaría tres días antes de la presentación del evento Ellos de manera unilateralmente decidieron cancelar Lo cual sustenta en el comunicado de prensa De la oficina principal de Nodal Así como en un video que difundió el propio cantante Donde menciona Bastante tacante que él dio la orden de su equipo Para no presentarse en el hogar en el cual se tenía planeado hacerlo Exactamente así ya bastante tiempo El video que hace mención del empresario y su abogado Es un live donde Cristiano Nodal asegura que canceló su presentación Porque no la habían pagado Y que además estaba ahí listo Pero recibiría esa misma información De que no se le iba a pagar Por lo que el cantante de María Echeño simplemente cancelaría todo como se mencionó anteriormente Sin embargo cabe destacar en todo caso No obstante y antes de pasar a más cosas Cabe mencionar un pequeño pero pequeñito 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 detalle Y es que el show que supuestamente el empresario menciona que el cantante canceló de último momento No tiene nada que ver con el que presentaría Y tristemente no pudo hacer En el país cafetero conocido como Colombia Ya que realmente esta misma demanda Es del 2018 Exactamente 4 años antes Cuando el cantante apenas estaba empezando su propia carrera Y bien ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios Si quieres saber más acerca de este tema Y saber constantemente qué pasa con Cristiano Nodal Te recomiendo que te suscribas a este canal Como también dejes tu me gusta Y lo compartas con cada amigo tuyo Para que más personas sepan constantemente qué pasa con Cristiano Nodal Mi nombre es Carto Y has visto Solo Chismes Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!